¡Hola amigos! ¿Cómo están? El América enfrenta a la Atlanta United Deja tu buen like si crees que las águilas de la América vencerán a la Atlanta United Y bueno amigos, antes de comenzar este video Deja tu buen like y quédate hasta el final de este video Te diré dónde, a qué horas y el horario para ver este gran partido Y bueno gente, el Estadio Azteca de la Ciudad de México Recibe este gran encuentro de cuartos de final de la Griega de Conca Champions En punto de las 20.30 horas, hora del tiempo del centro de México Y bueno gente, como recordaremos las águilas de la América Le sufrieron bastante con comunicaciones de Guatemala en la ronda anterior Y esta vez, el equipo dirigido por el Piojo Herrera Busca dar un golpe de autoridad y llevarse la ventaja en el partido de ida Cracks es la segunda vez que estos dos equipos se enfrentan en un torneo internacional Se enfrentaron hace poco más de un año Y pues las águilas de la América se llevaron el resultado El Piojo Herrera confía en que esta no será la excepción Y pues ya estará pensando en la semifinal Y bueno gente, el partido entre América y Atlanta United Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox También por la señal en vivo de 2DN O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Recuerden, a partir de las 8.30 horas del tiempo del centro de México Y bueno amigos, si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar si te sirvió Yo soy Alex y nos vemos para un próximo video Yo soy Alex y nos vemos en el próximo video Yo soy Alex y nos vemos en el próximo video